Enfermeras, enfermeros y demás trabajadores del Hospital Regional de Tuxtepec cerraron el nosocomio y se manifestaron en demanda por material básico de protección para combatir la crisis pandémica por la enfermedad COVID-19. Manifestaron que han laborado con material de protección donado por particulares desde hace casi cuatro meses que empezó la pandemia y presentan carencias en equipo de protección e insumos en el área de COVID del hospital. El hospital no ha sido atendido de manera oportuna por la Secretaría de Salud. Hemos estado trabajando en todos los turnos atendiendo a los pacientes que llegan de diferentes lugares con material donado. La Secretaría de Salud piensa que nosotros tenemos la obligación de comprar nuestro material y sin en cambio lo hemos comprado. Muchos compañeros se han contagiado. ¿Por qué? Por la misma calidad de nuestro material. 71 compañeros confinados, 30 incapacidades y 18 compañeros que están rehabilitándose y volviendo a trabajar después de haber padecido la enfermedad de COVID-19. No podemos continuar población de Tuxtepec en esta situación. Indicaron que tanto directivos como el jefe jurisdiccional deben apresurarse porque no solo se trata de gestionar. Urgen mascarillas 3M ante los muchos contagios que se están dando. Por ello la exigencia dirigida a los servicios de salud de Oaxaca con lemas como ¿Dónde está Secretaría de Salud? Oaxaca despierta. Tuxtepec también existe. Estamos aquí las tres secciones respaldando a los compañeros en su necesidad ante la falta de equipo de protección y las inconformidades que están aquí ellos manifestando. Y para evidencia tenemos un cubrebocas capa que esto no garantiza la seguridad del personal que elaboramos en esta institución. Entonces es evidenciar que Oaxaca no ha volteado a vernos y a darnos lo que merecemos como trabajadores. Trabajadores de los tres sindicatos de salud de la región del Papaloapan se unieron a la protesta y mantendrán cerradas las instalaciones pero ofreciendo el servicio pese a las carencias. Todo el hospital, no nada más enfermería, para que este hospital sea reconocido como un hospital que está brindando la atención y que nos doten de lo necesario.